No cualquier mujer se debe de hacer un perfil hormonal. Hay razones muy, muy específicas para que nosotros lo hagamos. Depende en qué pacientes. Mira, voy a enlistar algunas cosas. Por ejemplo, en las mujeres que tienen sangrado genital anormal, es decir, que sangran muy seguido, que sangran mucho, que tardan mucho tiempo en arreglar o que dejaron de arreglar o que la cantidad del sangrado sea mala, es decir, que sea muy escasa, que sean gotitas. Todas estas alteraciones o menstruales se deben básicamente a la concentración de estrógenos y por lo tanto es ahí donde ya empezamos a sospechar problemas y ahí hacemos perfil hormonal. Otras pacientes pueden ser porque son las típicas niñas que suben mucho de peso, que tienen arné, que tienen muchos vellos. Hay perfil hormonal. Y en todo transcurso de la vida si hay alteraciones hormonales, lo hacemos. También cuando estamos cercanos a la menopausia y en el climaterio es muy conveniente hacerlo. Entonces, sé que les acabo de decir una gama muy amplia, pero realmente no todas las mujeres lo debemos de hacer. Solo las que tienen alteraciones muy específicas o ya tienen alguna muestra física que nos haga sospechar que hay algo que está mal.